Son ocho años que han pasado, pero hoy por hoy el centro atiende en la rehabilitación, habilitación a la persona ciega en las seis áreas, ¿no? Aparte de eso, el internado a los alumnos que viven lejos de Yacuibas. Quiero agradecer esto al doctor Jamiro Vallejo. La forma como se han ido rehabilitando merece un fuerte voto de aplauso para ustedes. Felicidades a cada uno de ustedes por luchar, porque vivan mejores días. Felicidades a todos ustedes. Quiero destacar a todas las autoridades del gobierno autónomo municipal, al actual alcalde, doctor Vallejos. Hay que reconocer, y siempre lo he venido diciendo año tras año, que es una de las infraestructuras invidiables que se tiene. Y también quiero felicitarles a cada uno de ustedes por este octavo aniversario de Semurejo. Y el compromiso de nuestro alcalde es seguir trabajando de la mano de sus dirigentes, de la mano de las autoridades nacionales, regionales, municipales. Y es por eso que también pedimos aquí al compañero Edwin Díaz Apasa, que a través de sus políticas que tiene de su institución nacional, puedan también hacer llegar la nota al Ministerio de Educación, para que capaciten a nuestros docentes, para que estén también preparados de una educación inclusiva para todos. Con estas palabras, hacerle llegar a nombre del alcalde, muchísimas felicidades en su octavo aniversario de Semurejo. Ayúdenme a decir que ¡Viva el Semurejo! Gracias.